Seguirá nuestro primer invitado de hoy, Nico. Sí, porque a raíz de alguna de las declaraciones recientes del fiscal Raúl Iglesias, que asumió en mayo la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno, la Asociación de Fiscales analizó lo ocurrido y derivó el caso al Tribunal de Conducta Gremial. Se entendió que con sus dichos, Iglesias podría haber incurrido en un incumplimiento de sus deberes como integrante del gremio. Esto es lo que se va a estudiar a partir de ahora. Ahora vamos a profundizar en este y en otros asuntos que tienen que ver con Fiscalía y para eso recibimos al Presidente de la Asociación de Fiscales, a William Rosa. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Gracias por acompañarnos de nuevo. Por la invitación. Un placer. Empecemos por esto, con lo que dábamos la introducción. ¿Qué implicancias tiene la derivación del caso de Iglesias a este Tribunal de Conducta Gremial y por qué se tomó esta definición? Bueno, primero que nada vale decir que las implicancias que nosotros pretendíamos que tuvieran eran meramente internas. Al ser un gremio y estar regido por un estatuto, determinadas circunstancias que tienen que ver con sus asociados se resuelven de acuerdo a lo que está establecido estatutariamente. En este caso hay una solicitud de una asociada respecto de que la Comisión Directiva trate este tema y a partir de ahí la Comisión Directiva lo trata y entiende que este tema puede ser mérito de la intervención del Tribunal de Conducta Gremial porque no es potestad de la Comisión Directiva resolver si una persona, un socio, su actuación ha estado de acuerdo a lo que establece el estatuto, sino que es este órgano del Tribunal de Conducta Gremial. Una duda que me queda sobre eso. ¿El procedimiento es entonces que automáticamente a partir de que se presenta la solicitud por parte de uno de los asociados, el caso debe derivarse al Tribunal o no necesariamente y se podría haber definido que no? Bien, lo que tiene que hacer la Comisión Directiva es evaluar si la situación que se plantea, la situación que se evalúa, ingresa dentro de alguna de las puntualizaciones que están establecidas en el estatuto de las posibles sanciones o de las posibles sanciones o de las posibles infracciones que establece el estatuto respecto de los socios. Una puntualización que quiero hacer al principio para dejar en claro, esto no tiene en absoluto nada que ver con la actuación del colega como fiscal, la actuación ya sea de resolver un caso de determinada manera, de archivar una causa, de pedir una formalización, de pedir una medida cautelar. Eso la Comisión Directiva no tiene en absoluto nada que ver y no debería nunca tener una intromisión a ese respecto porque justamente es algo que nosotros reclamamos que no se haga para el caso concreto. Entonces no tiene que ver con eso. ¿Es por sus declaraciones públicas? Es por determinadas declaraciones públicas que tienen que ver o con valoraciones respecto de otros colegas o con valoraciones respecto de la Comisión Directiva. Ese es el análisis que se hace. Por ejemplo, la fiscal Mirta Morales dijo que se sintió seriamente afectada por las declaraciones del fiscal Iglesias. ¿Esto usted lo está tomando en cuenta en esta... Bueno, ese es el puntapié para derivar el caso. ¿Y cuál es el punto, digamos, del estatuto que se entiende que él podría estar violentando con sus declaraciones? Bueno, nosotros lo pusimos allí en la resolución, quiero ser fiel, ya que esta resolución tomó Estado Público sin que nosotros hubiésemos querido, hubiésemos querido, perdón, evidentemente hay que ceñirse a lo que resolvimos para no generar más dudas. En ese caso nosotros entendimos que podría encuadrar en lo que establece el estatuto en cuanto a que cualquier conducta, acto o misión que constituya un agravio relevante a sus autoridades, a las autoridades de la asociación, o a los principios y fines de la asociación. Acá estamos hablando de cuando él dice concretamente, por ejemplo, que el fiscal Gómez cedió a presiones de la intersocial. No, para nada, en absoluto. También esa es otra aclaración que va a tener. Podría ser por eso. Nosotros jamás vamos, nosotros no somos defensores del fiscal de corte ni de ningún jerarca. Es más, usualmente nuestras apariciones públicas van a ser en... o salir al cruce o alguna manifestación... En tono crítico a lo que se resuelve por parte de la jerarquía. Entonces mal podríamos ir en contra de un colega o valorar la situación de un colega cuando hay una referencia a la jerarquía. Acá lo que tiene que ver con valoraciones que tienen que ver con otros colegas, con otros fiscales o con la actuación de la comisión. Pero en los planteos que hace Iglesias, por ejemplo, sobre el tema de que él se ha sentido presionado, sometido a presiones en todo este cuestionamiento que ha sido tan público respecto de su acción una vez que fue trasladado de fiscalía, ¿en eso ustedes actúan? O sea, ¿o él les puede pedir que actúen? Sí, claro. Si él hubiese pedido a la intervención de la asociación, a la intervención de la comisión directiva, nosotros lo valoraríamos en una instancia de la comisión directiva. Esa solicitud no existió, lo ha reconocido el colega públicamente, o sea que mal podríamos valorar eso. Porque también valorar una situación cuando no hay un requerimiento por parte de la persona afectada o interviniente, también es de alguna forma avasallar esa voluntad personal de decir, bueno, yo en mi caso lo quiero resolver así, esta situación la quiero resolver así, no quiero la intervención del gremio. Y cuando se pide la intervención del gremio, se somete a consideración. Claro, entiendo. Bien. ¿Y qué valoración hacen de toda la situación general que se dio en estos días vinculados a Raúl Iglesias, el fiscal de corte, y bueno, todo lo que rodeó el tema? La realidad es que nos sacó el foco de lo que nosotros queremos plantear, de lo que nosotros queremos reivindicar. Estuve haciendo una gira ahora por el interior del país, por las fiscalías del interior del país, relevando situaciones que son totalmente inconvenientes, de falta de recursos, de recursos humanos, falta de infraestructura, deficiencias que tiene la fiscalía para llevar adelante el cometido que la ley le estableció, y que pone a los fiscales y a los funcionarios de la fiscalía, porque esto es para todos, y creo que también a todos los integrantes del sistema de justicia, en una situación podríamos llamar de frustración en cuanto a tener muchos casos para resolver y no tener la infraestructura o los recursos para abordar esos casos de forma debida, y estando ante una instancia presupuestal, eso es lo que nosotros queremos poner de relieve y reclamar eso. Me pregunto si lo saca tanto de foco, en el sentido que cuando Iglesias archiva 300 casos, de algún modo, hay una denuncia de eso, digamos, o por lo menos a mí me suena a muchos casos que no pudieron investigarse a fondo por todo lo que está diciendo usted. En ese sentido, el reclamo es el mismo, o sea, cuando la intervención pública se da con esa, que va en ese sentido, hay una coincidencia entre lo que ha reclamado siempre la asociación de fiscales y lo que puntualizaba el colega, y lo que deben puntualizar muchísimos fiscales a la hora de tener apariciones públicas, porque esto es algo de público conocimiento, creo que han sido muchísimas instancias en las que lo hemos planteado públicamente y al sistema político, o sea que es vox populi esta situación. ¿Es decir, muchos casos se archivan porque no se pueden investigar? Eso es así, es así en el sentido de cuando, es así en términos generales, no quiero llevarlo después a lo particular porque ahí siempre aparecen, en el caso concreto, en lo particular aparecen matices. En general, hay muchos casos que no se pueden llevar adelante, sobre todo casos que tal vez de escasa entidad, que si hubieran los recursos, habría una respuesta para esa víctima, no se pueden llevar adelante porque, bueno, esta imposibilidad de abarcar todo hace que los fiscales abarquemos la urgencia, o sea, cuando hay detenido, cuando hay una orden de detención, y no podamos tener el tiempo suficiente para dedicar a investigaciones de largo aliento. Pero cuando el fiscal Gómez dice, todo denunciante merece una respuesta, está bien, creo que coincidimos todos, pero hoy el sistema no lo permite. Es una expresión de deseo que con los recursos que tiene hoy la fiscalía es imposible de llevar adelante. Después está una discusión de si soporta cualquier sistema en el mundo tramitar todas las causas. Pero a veces la respuesta que merecen las víctimas o los denunciantes, no es solo que la persona termine presa, sino una respuesta por parte del sistema en cuanto a que su caso se trató y que hubo una resolución. Antes, cuando existía la suspensión condicional del proceso, había una respuesta también porque esa persona era obligada, quien cometió un delito era obligado a cumplir determinadas obligaciones. Cuando hay acuerdos reparatorios también hay una respuesta. Pero acá había casos que los denunciantes ni siquiera habían tenido respuesta. Incluso Iglesias hablaba de algunos casos que tenían más de dos años o por ahí y que él había llamado y que las personas denunciantes le decían, bueno, pero ¿para qué me están llamando ahora si esto fue hace tiempo? Nunca me confirmaron nada. El caso quedó allí como en el olvido. Es habitual que aparte de que no se pueda atender todas las denuncias, todos los casos, es que en tanto tiempo allí en una situación, o sea, sin una respuesta directamente a los denunciantes. En el año 2010, finales de 2018, principio de 2019, las colegas de la Fiscalía de Delitos Sexuales que estaban en ese momento, que creo que eran dos nada más, insistentemente nos planteaban a la comisión directiva, necesitamos respuesta para esto, no podemos atender todos los casos. Y la preocupación y lo mal que estaban emocionalmente algunas colegas, incluso una de ellas lamentablemente falleció en su puesto de trabajo, la doctora Susana Rivadavia, nos planteó en varias oportunidades, y a mí personalmente, encontrándome en los pasillos de la Fiscalía, me siento mal de no poder dar la respuesta a estas víctimas, que se debería, porque en la cantidad inmensa de casos que tengo, no puedo abarcar todo de la forma de vida, no se puede plantear las diligencias. Ahí estaba, profundizando en esto, digamos, porque planteabas la duda de si en realidad cualquier sistema penal puede perseguir todos los delitos, y es razonable, digamos, aún con una cantidad mayor de recursos. Los fiscales tienen, por un lado, dentro del ejercicio de su autonomía técnica, la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad, o sea, bueno, dónde concentro las energías, qué delitos persigo y cuáles no, y a su vez están, me imagino, que las instrucciones generales también disponen ciertos criterios para ver qué delitos se persiguen o no. Creo que la pregunta que está arriba de la mesa ahora es si, digamos, hay delitos, ya no que no se persiguen por graves, sino complicados, serios, donde la fiscalía, con un poco más de recursos, podría trabajar y no está avanzando, y ahí hay este grado de impunidad al cual se podría reducir si hubiese una fiscalía más, si hubiese un poco más de recursos. Es así, en el interior del país pasa que en muchos lugares no existe un funcionario de la unidad de víctimas y testigos, no existe un coordinador técnico, todos estos funcionarios que contribuyen al desarrollo de la tarea que realiza el fiscal. Entonces, si no hay una persona de la unidad de víctimas que pueda abordar, que pueda acompañar a las víctimas, que pueda ser de utilidad a eso que desarrolla la fiscalía, hay una inmensa cantidad de casos, muchos de ellos de abusos sexuales, que no se pueden llevar adelante en la forma de vida, que no se pueden imputar, que no se puede lograr una condena, porque las condenas en delitos de abusos sexuales son muy difíciles de conseguir por las escasas evidencias que se tienen y el estándar probatorio que se necesita. Entonces, todo eso, si la fiscalía tuviera la infraestructura y los recursos adecuados, se podría llevar adelante. Son casos de muchísima importancia. Entonces, ahí la preocupación o la frustración de los colegas es mucho mayor. ¿Es en delitos sexuales la fiscalía donde falta más personal, más recursos? Es en el área de delitos sexuales. Entonces, cuando pensamos en el área de delitos sexuales, acá en Montevideo hay fiscalías especializadas, pero en el interior eso lo hace el mismo fiscal que hace el hurto, que hace una rapiña, que hace un abigeato. Entonces, cuando el fiscal tiene detenido a una persona por hurto, detenido a una persona por abigeato, por rapiña, es imposible que pueda dedicar el mismo tiempo, el tiempo que se necesita, para abordar lo que son los delitos sexuales. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Hay coincidencia en las prioridades en las que tienen ustedes como gremio de fiscales, las que tiene el fiscal de corte, y eventualmente las que pueda llegar a tener el gobierno y atender en esta rendición de cuentas? Porque si miramos la discusión pública de los últimos días vinculadas al tema de seguridad, se ha hablado, por ejemplo, y lo ha planteado el Ministerio de Interior, la necesidad de una fiscalía nueva de estupefacientes, por ejemplo, para tratar el tema de tráfico de drogas. ¿Ustedes coinciden en, digamos, la prioridad? ¿Se entiende? No va a haber recursos para todos, eso no pasa en ninguna área posible de las políticas públicas. ¿Están alineados esos tres actores? Bueno, en principio nosotros tuvimos una reunión antes de ayer con el fiscal de corte y el sindicato de trabajadores no fiscales de la fiscalía, y hubieron muchas coincidencias respecto de los planteos que hacía el fiscal de corte, su aspiración de deseo y la visión que tiene en cuanto a lo que es posible, a lo que ha sondeado y es posibilidad de que le sea otorgado la rendición de cuentas. Hay que tener en claro, el mayor déficit hoy día está en las fiscalías del interior. Entonces, hay que poner el foco en lo que es el interior de la República y evaluar de dotar de recursos las fiscalías del interior. No es solo creación de fiscalía, sino también de los soportes, de la infraestructura para que la fiscalía funcione. Si yo creo una fiscalía y dispongo los cargos de fiscales, cargos de administrativos, cargos de coordinadores técnicos, cargos de especialistas o técnicos para la unidad de víctimas y testigos, es lo mismo que la nada, porque creo algo sin el soporte para llevarlo adelante. Pero el foco está en el interior de la República. Entiendo entonces que si empezamos a darle dinero de a poco, ustedes ni bien lleguen a lo primero que necesitan, ¿no irían por la fiscalía en estupefacientes? No, lo que pasa es que esas son definiciones políticas. No es que la fiscalía... O sea, no lo definen ustedes en acuerdo con la fiscalía. Claro, es la fiscalía que... No, por supuesto que son definiciones políticas. Digo así, ustedes, mirando las prioridades, entienden que habría que arrancar por ahí o habría que arrancar por otro lado. Por ejemplo, en el interior, que es lo que viene diciendo. Nosotros hemos sido contundentes en este sentido y tenemos esperanza de que eso se logre. Las fiscalías de turno único no pueden existir más, tienen que crearse otros turnos en esas sedes, porque si no es imposible que un equipo fiscal solo pueda estar todo el mes de turno y va a estar siempre abordando la urgencia y no estos otros casos que requieren más pienso, más aliento, dedicarle más tiempo. ¿Y hay personal preparado como para eso? ¿Hay fiscales disponibles como para asignar más turnos? La creación de los turnos tiene que venir con la creación de cargos de fiscales, con la creación de las infraestructuras para esa fiscalía y los llamados adecuados, llamados a concurso para cada uno de esos cargos, para que recién ahí cuando esté ese puzzle completo, la fiscalía pueda funcionar en la forma debida. Una cosa que voy a decir que es fundamental y que tiene que ver con la comparativa en Latinoamérica. Un país al que he visitado por razones tristísimas, que es el asesinato de un fiscal hace poco del Paraguay, hablaba con los colegas paraguayos en cuanto a cuántos fiscales son y qué cantidad de funcionarios. Y ellos me decían, acá nosotros somos 450 fiscales. Bueno, en Uruguay somos 350 para 3 millones y medio, Paraguay 7 millones de habitantes. Y le pregunto, ¿pero cuántos funcionarios tienen? Tenemos cerca de 4.500 funcionarios. La fiscalía, la totalidad, o sea que con los fiscales y los funcionarios serían 5.000 aproximadamente el Ministerio Público de Paraguay. En Uruguay la fiscalía tiene aproximadamente menos, mucho menos de 700 funcionarios. Entonces ahí está la diferencia. Si no, el fiscal que tendría que dedicarse a la tarea investigativa, a lo que es el métier del fiscal, termina un fin de semana en una fiscalía del interior abriendo la puerta, cambiando la luz y tomando determinados recaudos en la computadora porque no tiene funcionarios que lo asistan en ese sentido. A veces está describiendo como una estructura vacía, digamos. Si creamos la fiscalía, cumplimos, pero atrás no hay nada, digamos. El código se implementó sin los recursos adecuados, entonces eso se cargó a lomos de los funcionarios, no solo de los fiscales, sino de los funcionarios de la fiscalía y de otras organizaciones también que contribuyen. Yo me pregunto, bueno, tenemos esos problemas por la fiscalía. En materia penal, por ejemplo, la contraparte, en la mayoría de los casos es la defensoría pública, me imagino que si hay defensores de oficio escuchando del otro lado, también dicen, bueno, no fortalezcan a nuestra contraparte sin fortalecernos a nosotros que también tenemos necesidades, ¿no? Totalmente, coincidimos en el diagnóstico. El sistema de justicia es uno y el sistema de justicia tiene que... La calidad del sistema de justicia tiene que provenir de una política de Estado en ese sentido y una política de Estado tiene que ir a reforzar las instituciones que intervienen en el sistema de justicia. Entonces tenemos al Poder Judicial con una infraestructura centenaria, entonces tenía otra posibilidad de abordar esto, pero dentro del Poder Judicial está la Defensoría y está el ITF, la Defensoría necesita recursos y el ITF que contribuye directamente a la tarea de los fiscales, porque en muchos casos se resuelven con pericias del ITF, cuando no hay personal en el ITF, cuando no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay médico forense, y eso pasa muchísimo también en el interior del país, es evidente que eso también necesita reforzarse, por más que esté en otra institución. Acá no la podemos pensar en forma individual, sino de forma integral para que el sistema de justicia sea la adecuada. Ahora, al Poder Judicial se le sacaron muchas funciones, el personal se redistribuyó, las tareas se redistribuyeron, hubo un pensamiento inteligente de cómo usar los recursos que existían para las tareas nuevas? Para nada, para nada. O sea, no es que lo funcione... ¿Hay gente que tiene menos trabajo del que tenía antes? Yo eso no lo podría decir, no lo sabría. Si el Poder Judicial no dijo, bueno, acá como necesitamos menos funcionarios para lo penal, vamos a ponerlos en otras áreas que sí son más importantes, porque el Poder Judicial interviene en muchísimas áreas de lo jurisdiccional que no es solo lo penal. Entonces, ahí abarca muchísimo más que lo que la fiscalía, que nosotros como fiscales podemos ir y ver que es solo en el área penal. Volviendo al tema de las fiscalías especializadas, hablamos del tema de las fiscalías de estupefacientes y en el marco de toda esta situación de aumento de delitos graves y que el gobierno vincula directamente con el narcotráfico, con la rivalidad entre bandas. Usted mencionaba el caso de Marcelo Peche, el fiscal paraguayo asesinado en Colombia, que era un fiscal antilavado, que había actuado en casos muy pesados. Ustedes, en la realidad de Uruguay, con todo esto que se está viviendo también, ¿tienen algún tipo de preocupación específica en torno a la actividad de los fiscales, los riesgos que toman y la necesidad de dotar no solo de más personal, sino de más fiscalías que entiendan en estas causas con la seguridad necesaria? Eso no es, no solo tenemos alguna preocupación, sino tenemos toda la preocupación respecto de esto. Lo conversábamos en estos ámbitos internacionales, que la criminalidad transnacional, nosotros nos valemos de ámbitos territoriales, entonces para pedir una colaboración a otra institución, hacemos todo un trasiego para lograr esa colaboración. El crimen transnacional, simplemente con el celular, se concierta el asesinato de un funcionario del Estado, la comisión de determinados delitos, toda una infraestructura delictiva, se concierta con medios electrónicos de alcance inmediato, que no es lo que hacen los Estados, o sea, tienen más problemas en ese sentido. Entonces, la seguridad de los funcionarios, sobre todo de los fiscales, está hoy día en riesgo absoluto, sobre todo cuando se piensa en ir en contra del lavado activo, del crimen organizado, del narcotráfico. Hay que pensar en dotar también a esas instituciones que llevan adelante esto, ya sea funcionarios del Ministerio del Interior, funcionarios fiscales encargados de esto, de la seguridad correspondiente para que no corra riesgo el trabajo. ¿Por qué digo que no corra riesgo el trabajo? Porque estas organizaciones acosan a los ministerios públicos por el temor. Los ministerios públicos están acosados en toda Latinoamérica por el poder, el poder determinado que busca de alguna forma siempre presionar a los ministerios públicos, o por el temor. Quien acosa por el temor es el crimen organizado y lo hace. El hecho de asesinar a un fiscal en el momento que estaba en su luna de miel, que estaba con la guardia baja... ¿Cómo fue toda la situación? Es un mensaje para todos los fiscales también, para todos los fiscales, no solo de Paraguay, sino de toda Latinoamérica, que a los fiscales que están interviniendo en esos casos se los está controlando, se sabe bien cuáles son sus pasos y corren riesgo cuando bajan la guardia. Eso es un mensaje de atemorización que lo da el crimen organizado, que los estados tienen que tomarlo en cuenta y empezar a trabajar para que eso no vuelva a suceder. Bueno, la Fiscalía de Colombia ahora informó que llegaron a donde estaba Pechi por las publicaciones en redes sociales de la esposa con la que estaba viajando de luna de miel ahí en Colombia. O sea que hay un seguimiento constante de las actividades de los fiscales y de los familiares, de los fiscales. Por supuesto, por supuesto. El crimen organizado está muy bien organizado y eso hay que tenerlo en cuenta para no subestimarlo. Que corremos ese riesgo en lugares como Uruguay y decimos no, esto acá no va a pasar, esto no va a suceder, no hay ningún riesgo. Y tendemos a bajar la guardia. Le quería preguntar, volviendo al Uruguay, muchas de las críticas que se hacen sobre el funcionamiento se siguen cargando en el código del proceso. ¿Para ustedes hay que cambiarlo? ¿Hay que seguirlo modificando? Bueno, lo que pasa es que siempre cuando aparece una crítica es mucho más barato ir a la modificación de la ley. Siempre se procura modificar la ley porque no tiene costo económico. Entonces se puede hacer, se evalúa en una comisión del Parlamento, se ve qué cuestiones se toca. Lo que pasa es que a veces cuando se proyectan cambios no se hace ni con... no solo hacerse con un sentido sistémico, o sea, porque tocar un código puede determinar la debacle del sentido, del espíritu, de los principios de ese código. Entonces el análisis para cambiar el código tiene que ser un análisis mucho más sesudo y mucho más calmo y no a partir de una turbulencia. Si se da un caso determinado uno no puede pensar. A partir de este caso esto es lo que... hay un diagnóstico de que esto funciona mal, entonces vamos a cambiarlo. Ha venido sucediendo, de hecho, eso, ¿no? Permanentemente. Creo que de la suspensión condicional del proceso ocurrió eso. A partir de algunos ejemplos que no eran claramente felices, se terminó derogando esa posibilidad. Permanentemente se ha modificado este código en esta legislatura y en la legislatura anterior a partir de determinada visión parcial que se tiene de cómo está funcionando el sistema. Y esto requiere mucho más pienso y honestidad intelectual también. Porque modificar el código al antojo de la asociación de fiscales, a propuesta de la asociación de fiscales, también es de alguna forma hacerlo con una visión parcial. O sea, nosotros tenemos una mirada respecto de cómo funciona el código que implicaría que sea más fácil, por decirlo de alguna forma, no es tampoco el término adecuado, imputar a una persona o lograr una condena de una persona. ¿Es lo que merece el sistema de justicia? Tal vez no. Por eso hay que escucharnos a todos y tomar consideraciones, no solo a partir de datos, sino también de evaluaciones de contexto y escuchando todas las voces. Volviendo al tema con el que empezábamos la conversación, que es el envío al Tribunal de Conducta del fiscal Iglesias, quería preguntarte directamente con relación a Juan Gómez, a la autonomía técnica, ustedes cómo evalúan su gestión y si sientan sí que tienen autonomía para trabajar. Bueno, el tema de la independencia técnica la tenemos porque no hemos tenido denuncias nosotros en la asociación de fiscales de que hayan habido afectaciones a la independencia técnica. Y esto es importante decir qué es la independencia técnica. La independencia técnica es poder actuar sin directrices ni presiones en el caso concreto. Fuera del caso concreto los fiscales tenemos la ley, la constitución, la ley, las instrucciones generales que provienen del principio de unidad de acción y también otra cosa hay que decir, que cuando nosotros actuamos con autonomía técnica, con independencia técnica, después esa actuación puede ser sometida a responsabilidad civil, administrativa y penal. O sea que es el actuar en el caso concreto y después es actuar en el caso concreto puede pasar que la jerarquía nos solicite informe por nuestra actuación. Eso está dentro de lo que... Está dentro de lo normal porque justamente la independencia técnica tiene como contrapartida el principio de responsabilidad funcional. Es importante, o sea, tenemos independencia para actuar en el caso concreto porque somos sometidos a responsabilidad por nuestra actuación, pero la responsabilidad o la intromisión, por decirlo de alguna forma, de la jerarquía es posterior a la actuación del fiscal. No puede ser nunca antes. Un punto que, volviendo a lo de Iglesias también, que no lo dijimos y me parece importante que la gente lo sepa. Raúl Iglesias había competido contigo en la interna de las elecciones por la asociación de fiscales, ¿no? ¿Es correcto? Sí, 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 habíamos competido. ¿Qué resguardos tiene, digamos, el proceso para que él después no pueda argumentar que se lo está persiguiendo dentro del fiscal, dentro del gremio de fiscales porque en definitiva es la lista minoritaria o desafiante? La derivación al Tribunal de Conducta Gremial fue por unanimidad. O sea, nosotros tenemos una comisión directiva integrada por nueve miembros que en este momento está integrado por cinco miembros de la lista que triunfó en las elecciones, por decirlo de alguna forma, y cuatro integrantes de la oposición. En el momento de la derivación hubo unanimidad. Y esto sucede muchísimas veces, que las derivaciones o las resoluciones son por consenso o por unanimidad, en muy pocas oportunidades tenemos que votar dividido en la interna de la comisión directiva. En líneas generales, en la asociación de fiscales, tenemos un consenso respecto de cuáles son nuestras problemáticas. Respecto de esto que hablamos anteriormente, todos estamos de acuerdo, no hay matices en ese sentido. Y cuando hay matices lo hemos resuelto, no hay una situación de división interna alarmante que nos tendría que preocupar en casos así. Bien. William Rosa, presidente de la asociación de fiscales, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias. Gracias, Rosa, como siempre, por acompañarnos. Buena jornada. Hacemos, amigos, la primera pausa en desayunos informales. Enseguida venimos a...